Quiero presentar a un caro amigo y también un profesional de quilates en este mundo del periodismo, el señor Jorge Torres. ¿Cómo te va Jorge? Gracias. Hola Bruno, ¿cómo estás? Gracias por esto. ¿Vos le pareces a Feliciano así? Este, sí. Tengo un... Acerca el micrófono. Acerca. Este que... Acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, estamos. Porque vos investigas mucho, todo, un montón de tópicos. Tengo este anteojo por una cuestión de que salió acá algo en el... Ah, claro. Ahora, ahora veo. Ahora veo. No, pero él cumplió como siempre, vino, gracias Jorge, realmente, porque él terminó su programa de radio. Sí. En... Radio 1. Radio 1. Y bueno, él es uno siempre en periodismo, él está en todas. Dice que se descubrió un túnel en Tacumbú, o sea que no se aclararon, no se esclarecieron las cosas todavía ahí, Jorge. Claro, lo que pasa es que ahí no voy a decir nada nuevo, ¿verdad? Está como una bomba de tiempo. Sí, sabemos. La primera vez que escuchaste esa frase, ¿verdad? Claro. Pero hay que entender, cada vez que se da un conflicto en las penitenciarías aparecen los especialistas que te dicen la fórmula, ¿verdad? Y ya sabemos de memoria qué pasa en las penitenciarías y qué hace 30 años cuando después de la dictadura asume Samuel González, Saúl González. Saúl González. Saúl, papá de Lucho. Saúl González. Saúl González como ministro de Justicia. De Justicia, sí. Nosotros, a partir de ahí ya empezaron a diseñarse y se hablaba de la política penitenciaria. ¿Y la política penitenciaria qué significa? Política penitenciaria, hoy tenemos una realidad que se repite, el 70% de los que están en Tacumbú no tienen condena. ¿70%? Exacto, datos oficiales. 70% de los que están ahí no tienen condena. Qué barro. ¿Y por qué están ahí entonces? Por el abuso de las medidas preventivas por parte de los jueces de garantía. Esa es una cuestión que se tiene que revisar en su momento, ¿verdad? Acá la primera decisión es, bueno, yo tengo un problema con Bruno, X motivo, no cumplí el juez, tú, Antacumbú. Cuando es que se tiene que definir de otra manera. Tenemos que ser más garantistas, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Tenemos problemas de hacinamiento. ¿Hace cuánto estamos hablando de la construcción de cárceles? Hoy es cierto. Hay tres cárceles que se están construyendo. Están avanzando constructivamente. Una está en Mingaguazú, 75% de avance. Dos están en emboscada, 60% de avance. Tampoco se soluciona construyendo cárceles. Al año ingresan al sistema penitenciario mil personas. O sea, la solución es construir más cárceles. ¿Cuál es la solución? Hoy tenemos una población penitenciaria de 15 mil. ¡Qué bárbaro! Entonces, de esos 15 mil, imagínate cuántos no tienen condena. Entonces, esa revisión... 70% de los presos no tienen condena. No tienen condena 70% de los presos. Y después tienes los otros. Uno le puede tener al que robó gallina con el jefe de PCC. Puede tener todo junto. Tienes que tener ese criterio de separarlos, ¿verdad? Eso no se tiene. ¿Por qué? Porque van todos juntos. Entonces, cuando hablamos de política penitenciaria, es una cuestión demasiado amplia. Entonces, hoy estamos debatiendo, porque sucedió nada más y nada menos. Antes ayer almorcé con un embajador que llegó recién al Paraguay. Y me dice, estoy escandalizado por el caso de personas decapitadas. Bueno, esa es nuestra realidad. Hoy, todo el mundo habla de eso. La próxima semana, el tema se enfría. Va la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, con una carpeta bajo el brazo, a decir, necesito recursos para mejorar la capacitación del personal, los guardias, los guardiacárceles, para tecnología. Necesito colocar más cámaras. ¿Y cuál es la respuesta? No tenemos recursos. Se deja en un último plano todo lo que tiene que ver con la política penitenciaria. Pero ahora tuvo un apoyo, supuestamente, del gobierno de Estados Unidos, 200 mil dólares. ¿Qué hacer? Yo pensaba que por lo menos 2 millones de dólares le iba a dar de apoyo a Estados Unidos. A caballo regalado no se lo mina a los dientes. Bueno, 200 mil, 200 mil dólares. Vos que sabés, este tema de tecnología. Compraba un auto por eso. No, pero querés instalar un sistema de circuito cerrado para renovar. Que hay autos de 150 mil y eso en plaza. No, no alcanza. El tema del túnel que preguntaste al inicio. Sí. Eso efectivamente se tiene, se encontró. Ahora, la policía, la policía, los efectivos de la policía no pueden ingresar. ¿Por qué? Porque si ingresa la policía, que fue uno de los temas de negociación, cuando saltó el amotinamiento, cuando va la ministra Cecilia Pérez a hablar con los líderes, ¿qué es lo que piden los líderes? Que se retire la policía. Por eso la ministra se retira, para que la policía abandone ese lugar. Ellos no querían presencia policial. Si hoy ingresa la policía, ustedes se imaginan que hoy, en uno de los penales más importante del Paraguay, la policía no puede ingresar. ¿Y qué es lo que se teme? Que se dé ahí un enfrentamiento. Entonces están los guardia cárceles, que están custodiando. Los guardia cárceles tienen dos tipos de guardia cárceles. Está la guardia cárcel que toca, que recibe plata, y está el otro guardia cárcel, que puede ser honesto, pero está amenazado. Toda la familia amenazada. Y tampoco puede renunciar. Si renuncia se teme que él cante. ¿Por qué le liquidaron a estas...? Yo me preguntaba... Ahí quería hacer un hincapié, escutante ahí. Si fueron 18 los guardia cárceles que pasaron a ser rehenes de los del mitin, los organizadores del mitin, ¿por qué no los mataron, entre comillas, a ellos, y sí a los pares de los presos? Porque los presos fueron decapitados o muertos, son siete en total, ¿verdad? Y no los guardia cárceles que fueron liberados. La lógica te dice que... Porque los guardia cárceles son aliados, son amigos. Y los guardia cárceles fueron utilizados como elemento de presión para que la ministra acuda a la cárcel y negocie con los líderes de las distintas facciones. Muy bien, muy bien. ¿Y estos que fueron muertos, por qué? ¿Por qué los mataron? Estos que fueron liquidados, los que fueron liquidados, vos decís, pero figuran siete. Hoy, de los siete, solo dos, entre paréntesis, tienen condena. Dos nomás, el resto no. Otra prueba de lo que te decía recién. ¿Por qué le liquidaron a los siete? Algunos no forman parte ni del clan Rotella, y tampoco forman parte del PCC, porque los mataron. ¿Dónde arranca todo este lío? Arranca este lío cuando el Ministerio de Justicia recibe vía inteligencia, porque el Ministerio de Justicia tiene un departamento de inteligencia que funciona dentro del Ministerio de Justicia. Recibe un informe de inteligencia que hay un plan de fuga. En ese plan de fuga, ¿quién se iba a fugar? Se iba a fugar un personaje de nombre Orlando Efraín Benítez. ¿Quién es Orlando Efraín Benítez? Fue condenado en enero del año pasado, 19 años de cárcel, con otro grupo, son los conocidos, Asalta Cajeros. Asalta Cajeros. Que pertenecían a la banda de Yacarepo. Socorro. Asaltaban Cajeros. Entonces, él tenía un plan de fuga. Tenía una cantina que explotaba allí en Tacumbo. Cantina donde, vos dirás, generaba él en esa cantina, a lo mejor unas gaseosas, unas galletitas, pero lo más probable es que también proveía otro tipo de cosas. O debajo de la mesa. Bueno, ese plan de fuga... Y a ese que le trasladaron, ¿era el mismo o no? Lo trasladaron a la agrupación especializada. Por eso. Uno de los reclamos que hacían los que armaron, arrancaron el amotinamiento, era igualdad para todo en las cárceles. Eso no entiendo. Eso es una cuestión genérica. Esa es una excusa, ¿verdad? Que todos sean tratados de la misma manera. Eso es algo genérico que en realidad un argumento va a tener una razón. El pedido real es que ellos querían que vuelva Orlando Efraín Benítez, de la agrupación especializada, a Tacumbo. ¿Por qué le liquidan a estos siete? Porque la presunción que tienen ellos es que estos siete fueron los que cantaron. Ah, sí. Por eso previamente... Le pedió a ver la fuga. Claro. Por eso previamente, y eso cuenta Pablo Lemir, el forense, no es que directamente le decapitaban a los internos. Hubo casos incluso de que quemaban un cuchillo, un hierro y primero le torturaban. O sea, de terrores. Eso está en el informe forense, ¿verdad? Y después le trasladaban de un pabellón a otro. Entonces hoy, cuando decimos que están investigando tres o cuatro fiscales, ¿qué es lo que van a investigar los fiscales? Es imposible saber quién es el responsable o quiénes fueron los responsables de ese hecho. O sea, ¿por qué lo matan a estos siete que preguntaste? Porque tenían la presunción o tienen la presunción de que eran los bocones, los bufones, los que hablaron, los que cantaron, revelaron ese plan de fuga. Ahí nace el tema del amotinamiento. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo va a terminar esto? Y esta señora, la ministra Cecilia Pérez, que es también apoyada supuestamente por Estados Unidos, y hay mucha gente, parte de la población que la está apoyando a través de mensajes que recibimos acá. ¿Cómo ella, una mujer, puede manejar una historia como esta, donde estos varones en general, 100% de varones prácticamente, se amotinan, asaltan, hacen lo que quieren? Bueno, es toda una historia como estabas describiendo. ¿Y una mujer qué hace ahí? Porque tiene ovario. Bien puesto. Tiene bien puesto. Tiene bien puesto. Eso por un lado. Y por otro lado, que es clave, por eso hoy, todos los sectores, oficialistas, opositores, medios de prensa, destaca en el trabajo de esta señora. Sí, claro. Porque aparte te demuestra que nosotros estamos ávidos de funcionarios que no solamente sean excepcionales, sino que hagan su trabajo nomás. Y aparece una mujer como Cecilia Pérez que demuestra que encara su trabajo como corresponde. Que su gestión es válida, por supuesto. Entonces demuestra. Cuando tuvimos casos anteriores, amotinamiento, en penitenciarías y los que estaban al frente del Ministerio de Justicia por una cuestión de seguridad no querían ir a la penitenciaría. Ella dijo, no, yo me voy a ir. Y se fue y les encaró y se reunió con los líderes y habló con ellos. ¿Y esas voces que se escuchaban también de que la querían cambiar o dejar de lado, ese tipo de cosas? Esa es una cuestión real. También. Esa es una cuestión real. ¿Y qué interés hay ahí? ¿Qué interés hay para cambiarla a ella si hace bien su trabajo? Supuestamente. Ahí entramos en el terreno de la conspiración natural de nuestra clase política. Cuando asume Mario Abdo Benítez, el primer designado ministro de Justicia fue JJ Ríos, un exdiputado que forma parte del equipo político del vicepresidente de la República. Hugo Velázquez. Hugo Velázquez. Lo sacan a JJ Ríos después de la fuga de Samura. Jorge González alias Samura. Donde muere un comisario de apellido Figari. ¿No se acuerdan de ese caso? Samura. Entonces eso le costó el cargo a JJ Ríos. Asume Eber Ovelar después. Hermano del senador Silvio Beto Ovelar. Por una cuestión de salud, Eber Ovelar renuncia y ahí asume Cecilia que estaba como viceministra. En ese momento. En ese momento. Asume Cecilia. Desde... No sé si se acuerdan de Silvio Ferreira alias Indio Fifi. Sí, sí, sí. Que yo siempre digo, ¿quiénes son los funcionarios públicos que fueron a parar a la cárcel condenados por hechos de corrupción? ¿Qué se hizo de ese personaje? Bueno, él estuvo preso. Silvio Ferreira. Él estuvo preso, estuvo a Tacumbo. Uno de los pocos funcionarios públicos terminó en la cárcel. ¿Por qué? Se destapa a partir de una denuncia periodística de un negociado con la compra de carnes para proveer empresas que proveen carnes a las penitenciarías. Eso fue un negociado. Estoy hablando de un rubro del presupuesto que maneja el Ministerio de Justicia para penitenciarías, un rubro carne. Y deja muy buenos dividendos. Ahí se halló y se comprobó. Se le condenó un daño patrimonial de 500 millones de guaraníes. Fue preso por, tuvo casi 8 meses por 500 millones de guaraníes, Silvio Ferreira. Silvio Ferreira. Pongo esto como ejemplo del Partido Encuentro Nacional. Encuentro Nacional. Él, cuando estaba Lucho González Macri como presidente del Gran Pacto, ¿te acuerdas del Acuerdo Nacional? Sí, sí, sí. Entonces, eso menciono, pongo como ejemplo cuál es el interés político. Ahí manejas las licitaciones y tenés el control de lo que adentro se mueve, ¿verdad? Imagínate los intereses que mueven desde el narcotráfico, los asaltacajeros. Ahí las cárceles. En las cárceles está la mafia grande. Entonces, se tiene también la presunción de que desde las penitenciarías pueden surgir hasta financiamiento de proyectos políticos, ¿verdad? Por el volumen de dinero que maneja. Entonces, vos, siendo un pez gordo que estás adentro, necesitas un alto funcionario del gobierno que te haga el guiño. No a lo mejor para que se dé tu libertad, porque tu condena puede ser muy elevada, pero para que tu estructura siga funcionando. Entonces, hoy aparece una mujer, como Cecilia Pérez, que no está jugando, aparentemente, hasta ahora, pues yo no estoy en condiciones de poner la mano en el fuego por nadie, aparentemente no juega para ningún equipo. Entonces, por eso hoy tiene ella el apoyo, inclusive mencionaste los Estados Unidos y de todos los sectores. Interesantísimo este desglose respecto a ese mundo de Tacumbú o de las cárceles en general que hace e hizo aquí Jorge Torres. Y esas cárceles que se están construyendo, bueno, ¿servirán para qué? Para desagotar, digamos, descomprimir la cuestión de Tacumbú, entre otras, ¿verdad? Va a descomprimir otras cárceles. Está la de Pedro Juan Caballero, la de Coronel Oviedo, la de San Pedro, donde hay una superpoblación. Entonces, se va a descomprimir, una vez que se acaben, se van a determinar los pabellones que van a ser destinados a alta... Peligrosidad. A los presos... De alta peligrosidad. De alta peligrosidad. O las celdas de alta seguridad también, ¿verdad? Eso se va a determinar después cuando ya esté en la etapa final de la obra. Hoy están en un 60% y un 75% la que está en Aguazú. 53 de las 11, con Jorge Torres, que tiene varios programas, varios espacios. Él es figura de Gen, también figura de Unicanal, figura de Hoy. ¿En cuántas radios estás? ¿En cuántos espacios tenés? A ver. Conta un poco. Digo, estoy a la mañana... Promocionate, promocionate. Me va a vender de 7.30 a 11. Estoy en Radio 1. Estoy todos los días de 20 a 20.30 en Canal 13. Sí, Canal 13. Estoy los martes a la noche a la Caja Negra, que es un programa de investigación. Muy bueno. Los domingos a la noche a Caracruz, que es un programa de debate político, que va por Unicanal por Canal 13. Escribo en La Nación y en Hoy Digital. ¿Y cuándo te vas a la peluquería, entonces? Y tengo tiempo para visitarle a mi amigo como Bruno, que me invita gentilmente a su espacio. No, espectacular. ¿Cómo trabaja, Jorge? Sinceramente, y bueno, le felicité fuera de micrófono siempre y también acá, ahora con ustedes, porque esa es la verdad de la milanesa. Y el caso de la señora Olga Feliciangeli, hermana de nuestra cara amiga también, Mina, ¿qué datos sabes de este episodio que sucedió, de este caso tan, digamos, emblemático ahora, digamos, dentro de lo que ocurre? ¿Ocurrió en Asunción? Generalmente, yo digo que cuando es un tema tan delicado, donde hay sentimiento, la familia por medio, hay que partir siempre de los elementos objetivos para evitar las hipótesis y las suposiciones. ¿Y cuáles son los elementos objetivos? Los elementos objetivos que encontró la fiscal Claudia Aguilera, que tomó intervención en este caso. ¿Qué dice la fiscal? Evidentemente, un homicidio. Y hay dos elementos que pueden conducir a saber qué fue lo que sucedió. ¿Cuáles? El cuchillo que se encontró en el lugar con la verificación después de las huellas digitales. Y lo otro es el circuito de las cámaras. Las cámaras que están en la casa, de la casa de la señora. Y en ese callejón. Y en la casa de los vecinos, ¿verdad? Sí. Que va a ser determinante para saber qué fue lo que sucedió. Se descarta, según dijo la fiscal Aguilera, la participación de la mujer, la doméstica. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por la hora en que ella llegó, después la revisaron a ella de punta a punta. No tiene rastros de forcejeos, ningún rasguño, nada, absolutamente nada en la mano se le hizo. Y prácticamente ella está desvinculada. Descartada. Descartada, ¿verdad? De hecho, algunos se preguntaban por qué ella reaccionó tan tarde. Y claro, porque esta señora, Olga Feliciangeli, tenía una forma de vida que de noche estaba... Vivía de noche y dormía de mañana. Era activa de noche y dormía de mañana. Arrancaba a las dos de la tarde su día. Así mismo. Entonces ella llegaba y le llamó la atención a la mujer, la empleada, que no bajaba a la señora. A las cuatro de la tarde. Y ahí le llama ella al hermano, a uno de los hermanos. A Lalo Feliciangeli, el adiós. Y le llama y le dice, andá a revisar. Arquitecto. Y ahí ella va y revisa y encuentra con esta terrible escena. Y después vino también Lalo a hacer lo propio también. Le siguió Lalo, el hermano, y bueno, la encuentra ahí. Y después está lo otro que es un elemento que no se descarta en la construcción de lo que sucedió. Que sí, eso es un elemento que se trae a colación. Que ella había promovido una denuncia sobre un inquilino. Ella tenía una propiedad, una casa que le alquilaba a un personaje. En el 2018. Y después se encontraron hurgando el antecedente de este personaje que estaba vinculado al narcotráfico. Entonces eso tiene como un elemento también para la investigación. Lo que no significa que eso sea conclusivo. Eso pasó en el 2018 porque esperó esa persona tres años para actuar. Hubiera actuado en el mes siguiente. Si quería en ese mismo momento. Claro, en ese mismo momento, una semana o un mes después. Por eso decía, ese es un elemento que está dentro, sobre la mesa, para posteriormente construir la historia de lo que sucedió ahora. No descarta la fiscalía. ¿Y qué más se puede deducir de esto? ¿Qué más se puede...? ¿Se deja así nomás? ¿O cómo es la situación? No, y hay que... Tenemos que esperar los resultados del circuito. El clave. Hasta una bodeguita, un almacencito de la esquina. O tener una cámara de circuito cerrado. Que constituye siempre un elemento determinante para dilucidar los casos. Entonces yo creo que ese determinante, cuando se acceda, se desglose y se vea quién ingresó, quién salió. Y ahí se va a tener clara la historia. Sí, es terrible. Pasamos a otro tópico rápidamente. Las vacunas. A ver, las vacunas. Se habló mucho de que Paraguay iba a tener en principio algo así como 700.000 u 800.000 vacunas. Eso fue titular, ¿verdad? Después, ese monto se redujo a 300.000 o 300.000 dosis. Y ayer llegaron 4.000, ¿verdad? Que significa que 2.000 personas son las que van a estar siendo, digamos, ¿cómo que se dice? Inmunizadas. Inmunizadas. Esa palabra no me salía. Inmunizadas. 2.000 personas. Después está esa charla telefónica supuesta con el presidente ruso. De presidente a presidente. ¿Por qué mendicantemente Paraguay siempre recibe las cosas de una manera muy, qué sé yo, de una manera bastante precaria, si se quiere? ¿Por qué eso? Este es un tema de las vacunas que hay que dividir para entender. Por favor. Para entender. Esclarecenos. Sí. A todas luces acá hay un problema de gestión. ¿Por qué es un problema de gestión? Porque esto que hizo el presidente en Uruguay, estando con la calle POU, le llama al presidente Vladimir Putin, eso tuvo que haber hecho ya, como decía esta mañana el doctor Antonio Arbo, lo tuvo que haber hecho el presidente en diciembre del año pasado, no ahora recién. Los países que en la región fueron ya beneficiados con las vacunas, ya hicieron la negociación antes de que se resuelva, antes, arrancaron mucho antes de que, por ejemplo, la vacuna rusa ya tenga la certificación de que esa vacuna funciona. Nosotros lo hicimos previamente. Nosotros apostamos al mecanismo COVAX. ¿Y qué es el mecanismo COVAX? El mecanismo COVAX es un mecanismo promovido por la Organización Mundial de la Salud para recepcionar y después eso distribuir de manera equitativa a los países para que no queden fuera. Nosotros apostamos al mecanismo COVAX, se pago casi 7 millones, 7,5 millones de dólares por 300 mil que se confirmó vacunas que vienen del mecanismo COVAX. Después se hace el anuncio que se negocia con el fondo ruso, que son estas vacunas, las Sputnik V. Acordamos un millón de dosis. Hizo una conferencia de prensa el portavoz de Kremlin, el portavoz de Vladimir Putin, de nombre Dmitry Peskov. Y dijo, hoy la prioridad en Rusia es vacunar a nuestra población. Por ejemplo, el alcalde de Moscú dijo, nosotros recién hemos vacunado a 600 mil personas. Y dicho esto, no estamos hoy en condiciones de proveer a toda la demanda internacional. Por ejemplo, incluso un país aliado del gobierno Alberto Fernández, Argentina inicialmente pidió 5 millones de dosis. ¿Y cuántas le llegaron? 600 mil dosis. Ah, sí. Imagínate, hace la relación. Argentina pidió 5 millones, le llega a 600 mil. Nosotros le dimos un millón. Bueno, esto nos abre la posibilidad o la urgente necesidad de que negociemos nosotros con otros laboratorios. Como por ejemplo, la de Johnson & Johnson, que todavía necesita la certificación de la FDA, que es el organismo que regula de los Estados Unidos. Eso todavía tiene que salir en estos días. Tenemos que ver, hablar con los chinos también, para ver cómo negociamos. Pero acá hay una cuestión que no se hizo y que sí hay que apuntar. ¿Cuál es? Lo siguiente, que lo dijo el empresario Oscar Vicente Escabón, un reconocido empresario vinculado al sector farmacéutico. Muy conocido, sí. ¿Qué dice en una declaración periodística Oscar Vicente Escabón? El gobierno tuvo que haber pedido ya el año pasado la colaboración del sector privado. ¿Por qué la colaboración del sector privado? Por una cuestión de sentido común. Los representantes del sector privado, que están en el negocio hace 20, 30, 40 años, conocen cómo funciona el negocio y le conocen a los proveedores. Sin embargo, desde el gobierno se cerraron. Ellos negociaron por su cuenta. Y este es un tema que va mucho más allá de la cuestión económica, porque no pasa por poner la plata nomás, porque plata tenemos para comprar la vacuna, sino pasa por una cuestión del lobby, que se tuvo que haber hecho desde Cancillería. Puedo decir, ¿cómo desde Cancillería? Y sí, desde Cancillería de gobierno a gobierno. Y acá nosotros, en dos años y medio, cambiamos cuatro ministros de Relaciones Exteriores. De eso estábamos hablando con María Ángela Martínez, justamente. Arrancamos con... Cuatro ministros se cambiaron. De Relaciones Exteriores. O sea, entonces, muy difícil. En dos años y medio. En dos años y medio cambiamos cuatro ministros de Relaciones Exteriores. Es bastante difícil. Y ahora, otra vez, logramos estos cuatro mil como un premio consuelo, digamos, ¿verdad? Perdón. El premio consuelo. Que representa este cuatro mil, que son dos mil, aclaraste muy bien, apenas al tres por ciento del personal de blanco, que es el que está en primera línea expuesto. Tres por ciento. Apenas tres por ciento. ¿Cuánto nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos personal de blanco, en general, 22 mil. ¿Verdad? Siete mil quinientos médicos más las enfermeras y los que están allí en los laboratorios, bioquímicos, camilleros, etcétera, etcétera, 22 mil. Necesitamos seiscientas cincuenta mil para los adultos mayores que ingresan ya en un... En una franja... En una hectárea, sí. De sesenta hectárea. Seiscientos cincuenta mil. A eso le tenemos que sumar sesenta mil, que son docentes que arrancan las clases el dos de... De marzo. De marzo. Es decir, como mínimo nosotros necesitamos ochocientas mil dosis. Y yo dije eso. Se anunció ochocientas mil y después... Como mínimo, para cumplir la primera fase, recién. Pues estamos la segunda y la tercera. Y Paraguay hoy tiene siete millones trescientas y algo de miles de almas. O sea, aumentó la población. Siete millones trescientas mil personas para redondear exactamente tiene Paraguay hoy, según el último censo. Y de eso vamos al porcentaje del que estaba hablando acá Jorge Torres. Bueno, realmente, ¿y en qué queda eso de la...? Bueno, ahora estamos pendientes de la negociación, por un lado, que se siga haciendo con otros proveedores, fuera del fondo ruso. Y mientras eso no se defina, el sector privado... ¿Qué nos dijo el representante de Cifarma? ¿Por qué el sector privado ya no trae las vacunas, verdad? Si vamos a depender exclusivamente del sector público, bueno, el privado, ¿por qué no lo trae? Y el privado está haciendo las gestiones, pero los laboratorios priorizan a los gobiernos, al Estado. ¿Por qué? Por una cuestión de humanidad. Porque ahí se prioriza al personal de blanco, a los adultos mayores, etcétera, etcétera. Ahora, después de la llegada, ayer por la tarde, de estas 4.000 dosis, el sector privado está habilitado ya de gestionar. Pero esa gestión, otra vez, está... Superitada, superitada. ...sujeta a una cuestión burocrática. ¿Y por qué burocrática? Porque el sector privado que hoy quiere traer esas vacunas necesita un registro sanitario que le tiene que otorgar la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. ¿Y eso no está...? Hasta ahora, yo ayer hablé con la bioquímica o la química farmacéutica María Antonieta Gamarra. ¿Y qué dice? Una sola empresa presentó. Sí. Y dio la marca, Guayaquí, dio el laboratorio. Una sola empresa, hasta ahora. Entonces, ¿qué es lo que ellos están acelerando? Que se le otorgue a las empresas un registro sanitario de emergencia. Porque ese registro sanitario de emergencia va a simplificar los procesos. Porque la importación implica una serie de papeleos que tiene que pasar por aduanas, tiene que pasar por tributación, una serie de... Entonces, eso tiene que simplificar. Hoy tenemos que dejar de lado esa burocracia. Por un lado, el grupo KINFA de los Harrison está negociando con una empresa en particular. El grupo de los Escabones está negociando con la Johnson & Johnson, que está supeditado otra vez a la aprobación de la FDA, que tiene que salir el 26 de marzo. El 26 de marzo, FDA tiene que decir aprobado. Esta vacuna ya está habilitada para que va a ser proveída. Eso va a salir el 26 de marzo, nos dijeron ayer. Sigo diciendo que seguimos mendicando nosotros, seguimos improvisando las cosas, porque todo esto se hubiera hecho mucho antes, ¿verdad? Mucho antes. Eso es categórico. Y más si hablar de papeleo y ese tipo de cosas. Pero ahí hay que decir que el hecho de haber... Hoy estaba leyendo un artículo. Yo soy miembro de la Fundación Gabo, Nuevo Periodismo García Márquez, que está en Colombia. Y se hace un debate permanente entre distintos periodistas sobre la cuestión de la red ética de periodistas. Y el enfoque que le tenemos que dar nosotros los periodistas al tema de la vacuna. Entonces el debate era si lo hacemos de manera pesimista o de manera optimista. La conclusión a la que llegaron, hagámosla de manera optimista. Por dos razones. La primera, porque la gente necesita vacunarse. Y por otro lado, si bien Paraguay recibió 4.000... Ojo que no lo estoy defendiendo más solo ni mucho menos a Mario Abdo, pues sabe cuál es mi posición al respecto, ¿verdad? Pero hoy recibimos estas 4.000 y miremos cómo estamos a nivel mundial. No significa que esto sea consuelo para justificar. Pero al recibir las 4.000, entramos en los 50 países privilegiados del mundo que ya tienen la vacuna. El resto, claro, ningún país africano consigue la vacuna. O sea que nosotros estamos a la altura de los países africanos. No, ellos no tuvieron. Nosotros por lo menos 4.000 y entramos ya... Y se pagaron 7 millones y medio de dólares. Entramos ya en ese selecto grupo de 50 países que sí ya recibieron la vacuna. Ahí tienen más de cuántos, ciento... Quiere decir que las vacunas van a llegar alguna vez. Lo que esperamos después de esta comunicación que tuvo el presidente Mario Abdo Benítez es que con la calle POU, entre paréntesis, un lindo lío tiene la calle POU en Uruguay. ¿Qué pasó? Y le dijeron, pues cómo nosotros todavía no recibimos la vacuna y yo le traía al presidente de Paraguay para que hable con Putin. ¿Por qué no hablaste vos y gestionaste para que nosotros tengamos? Le hacen este reclamo. Ah, en Uruguay no tiene vacuna todavía. Uruguay empieza en marzo. Ah, no sabías. Dos países acá en la región, los sin vacunas. Yo el otro día hice un informe. ¿Por qué somos los últimos? ¿Cuáles son? Uruguay y Paraguay. Ah, claro. Uruguay y Paraguay. Los sin vacunas. Los sin vacunas. Entonces, y apareció la foto. Mario Abdo Benítez con la calle POU y Mario Abdo hablando con Putin. Y allí la oposición a la calle POU le reclama. Le rejiste acá a tu invitado para que hable con Putin. ¿Por qué vos no hiciste la... ¿Por qué vos no hacés la... Y no tendría más fuerza a que ambos países se pusieran de acuerdo para recibir ambos países las vacunas rusas? Y ahí es donde tendría que haber funcionado. ¿Para qué sirve el mercado común del sur, Mercosur? Para la merconada, justamente. ¿Para qué sirve si no vamos a hacer este tipo de gestiones que van mucho más allá de la cuestión comercial, que es poner la plata, sino una cuestión política, diplomática, del lobby? Entonces, eso nosotros no hicimos. El lobby hay que hacerlo, ¿verdad? Es fundamental el lobby, fundamental. Y hoy hay una cuestión que se debate, y esto después yo creo que se va a debatir de vuelta a nivel mundial, el egoísmo de algunas naciones consideradas poderosas. Así que... Por darte un ejemplo, Canadá tiene dosis superior a la cantidad de habitantes. ¿Cómo hace Canadá? ¿Por qué ellos se aseguraron eso? Chile también consiguió 80 millones. Por ejemplo. Y tiene menos de 20 millones de población. Por ejemplo. Entonces... Yo no sé si eso es habilidad, negocio, lobby, importancia del país, ¿qué es? Pero... Lo lograron. Y ahí hay una explicación que te dan desde el Ministerio de Salud. ¿Por qué esos países tienen esos privilegios, entre comillas? Cuando se genera la etapa experimental de esta vacuna, esos países colaboraron económicamente y colaboraron incluso con su población para esos ensayos experimentales. Entonces por eso tienen privilegios. A diferencia de los otros que directamente nosotros dijimos, vamos a esperar que se apruebe formalmente y ahí empezamos a negociar. Eso fue un error. Tuvimos que haber apostado antes. Y aquí con Jorge Torres, un gran profesional Jorge Torres, está el caso de Petro Parque. Yo quisiera así, por lo menos someramente, que nos sitúe en qué se está respecto a Petro Parque, también al famoso escrache de la persona que estaba tratando de vincular un, digamos, un pago, ¿verdad? A través de Petro Parque y del gobierno paraguayo con PDVSA, de Washington Post, saca en portada, toda desnuda, toda esta historia. Y ahora se enfrió completamente. Nadie fue a decir nada de lo que hizo. Desaparecieron los personajes, por lo menos la prensa ya no los sigue. Y se quedó en ascuas, esto en ascuas, qué sé, yo no sé, ¿cómo está ese caso de Petro Parque? Petro Parque tiene dos casos sonados. Casos Texas, que nosotros revelamos el año pasado, el 22 de diciembre, en la Caja Negra, un acuerdo secreto que firma el procurador, que le costó el cargo a Sergio Ocosia, que estaba anteriormente como procurador. Firman ellos un acuerdo el 2 de diciembre, Petro Parque a la empresa Texas le querían entregar 8 millones de dólares. Un juicio que Petro Parque pudo haber ganado. Petro Parque tiene todas las de ganar. Incluso la dirección del Consejo Nacional de Empresas Públicas le dice al procurador, no hagas este acuerdo porque Petro Parque en un juicio, en el juicio, tiene un 70% de posibilidades de ganar. Ellos igual acordaron, 7 millones de dólares. Un abogado de nombre Germán Ábalos iba a llevar 3 millones de dólares por gestiones. ¿Por gestiones? La Secretaría Nacional... ¿Y qué se entiende por gestiones? Bueno, por haber hecho gestiones. Pasados papeles. Pasados papeles. Qué bárbaro. Que este caso investigó la Secretaría Nacional de Anticorrupción. Concluye la Secretaría Nacional de Anticorrupción que este abogado entraliano tuvo participación. Es la primera vez que se iba a registrar la COIMA. Esa era la COIMA. Directamente. Directamente. Que hizo la Secretaría Nacional de Anticorrupción. Remitió el antecedente del caso Texas al Ministerio Público. Porque se tiene la presunción de que se pudo haber cometido un hecho punible, lesión de confianza. El caso Texas es un caso grande. El caso Texas arrancó en el 2009. Es una empresa que iba a proveer combustible a Petropar. Y quería ganar. De hecho participó en una licitación de 31 millones de dólares. Perdón ahí. Antes de Petropar, Repsa refinaba el combustible. Y ahora Petropar almacena simplemente. O sea, ya no se fabrica nada, no se hace nada, no se refina nada ahí en las instalaciones de Petropar. Quieren reflotar ahora un proyecto para refinar combustible. Pero hoy eso ya no se justifica. Ah, no se justifica. ¿Por qué? Porque hoy operan en Paraguay 22 emblemas. Sí, 22. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que...? ¿22 emblemas? Petropar hoy tiene que funcionar. Esto es una cuestión, una opinión mía. Y acá hay una cuestión de por medio, hasta ideológica o lo que fuese, ¿verdad? Pero yo siempre voy a lo práctico, ¿verdad? Ahí me dicen, vos sos de izquierda o de derecha. Yo no soy de izquierda ni de derecha. Soy todo lo que funciona, digo. Todo lo que funciona, ¿verdad? Hoy ya está demostrado, ¿verdad? Que hay cuestiones de izquierda que funcionan y cuestiones de derecha que funcionan. Tony Blair le preguntaba a usted, el primer ministro, le preguntaba a usted de derecha o de izquierda. En Gran Bretaña. Sí, yo le digo, soy de las terceras vías. ¿Y qué terceras vías? Es todo lo que funciona, digo. Muy bien, Tony Blair. Claro. Mi ídolo era ese. Bueno. ¿Y qué tiene que hacer Petropar? Petropar tiene que ser hoy un gran ente regulador. Así como es Conatel, ¿verdad? Hoy tenemos tres telefonías, ¿verdad? Telefónicas. Tres nomás tenemos, ¿verdad? Conté que hoy nos dejaron, nos cortaron dos horas y algo también lo de personal, ¿verdad? No digo, no estoy justificando, no estoy justificando, pero digo que vos tenés tres y yo lo hice un montón de veces. Un tiempo usé una línea, después me fui a la otra, volví y voy cada rato. Sí, claro. Imagínate que en el sector combustible tenés 23. 23 emblemas. Entonces Petropar tiene que achicar. Desde que yo recuerdo, Petropar siempre fue escándalo de corrupción. En la compra de combustible, en el flete, siempre fue escándalo de corrupción. Petropar tiene que funcionar como ente regulador del precio. Regulador. ¿Y ahora cómo está? Después del incendio y toda esta historia. Y ahora Petropar, aparte de... Se convierte como una... Se vuelve en competencia con los 23 emblemas. Entra a competir. Entonces, y con las estaciones de servicio que tiene, etcétera, etcétera. Entra como un competidor más. Yo digo, eso no es. El Estado no puede vender caña. No puede vender combustible tampoco. Yo no estoy de acuerdo con Capasa. Después vamos a hablar que Capasa genera pérdidas. Entre paréntesis, 15 mil millones de guaraníes por año. Tiene un consejo. Y antes era la mejor caña. Se vendía mucho al exterior. Impresionante era. Pero hoy genera pérdidas. Eso no lo digo yo. Está demostrado. Pero tiene seis miembros del consejo. ¿Sabes cuánto gana cada miembro del consejo? ¿Cuánto? 20 millones de guaraníes. ¿Cuánto gana el director del INERAM? Que hoy tiene el hospital de referencia que combate al COVID. 15 millones de guaraníes. Te puedo imaginar. Entonces, bueno. Estábamos con el tema Petropar. El caso Texas, te dije. Hoy el procurador actual, Juan Rafael Caballero, me dice. Eso no se va a pagar. El Estado va a pelear. Y tenemos todas las de ganar. Caso Texas. Eso se pilló y se abortó. Se pilló el fato y se abortó. Y le costó el cargo al procurador que estaba anteriormente. Sergio Cosi. Sergio Cosi. Del equipo jurídico de Juan Ernesto Villamayor. Justamente. Trabajan juntos ellos. Eran del mismo estudio jurídico. Eran del mismo estudio jurídico. Claro. Siguen estando juntos. ¿Y qué pasa con Villamayor? Digamos. Él es intocable. Es una persona que. Él le protege al presidente. O sostiene la presidencia. Él sostiene la presidencia de Mario Abdo Benítez. Es el hombre más importante del gobierno de Mario Abdo Benítez. Sostiene con la oposición, estoy hablando. Políticamente hablando. Absolutamente. Él sostiene el gobierno de Mario Abdo Benítez. Si hoy Mario Abdo Benítez se despoja a Juan Ernesto Villamayor. El presidente se queda sin un hombre clave para él. En las negociaciones. En la retórica. Solo conocemos a Juan Ernesto Villamayor. Hace muchísimo. Él tiene esa capacidad. Y aparte conoce muchas cuestiones. Internas. Entonces al presidente le va a costar desprenderse. Si se desprende. Se va a desprender uno de sus hombres. Quiere decir que él puede cometer cualquier tipo de cuestiones bien regulares o malas. Hasta ahora ha zafado. Porque lo de PDVSA finalmente no se concretó. Eso no se llegó a consumar el hecho. Y la tentativa penalmente. En el caso de lesión de confianza. No se puede penar la tentativa. ¿Y cuál es tu opinión de un escrache a un funcionario de la categoría de... Categoría digo por... Por la importancia en el cargo. Claro. Estar cerca del presidente. ¿Qué representa esto para vos? Porque eso fue un caso sonadísimo el pasado fin de semana. Estamos llegando al otro fin de semana. Comienza ahora o mañana. ¿Qué significó eso? Y se diluyó de repente. Así desapareció. Ya no es noticia. Ya dejó de ser noticia. El otro se aferró más a la silla al cargo. Qué sé yo. ¿Así nomás es la historia o no? Y eso me hay que interpretar de distintas maneras. Por un lado, yo digo el caso de Villamayor. Hay un hecho que sí no se puede dejar de lado. Que es ese escrache espontáneo, natural, real que existió esa noche. Que después ese hecho se haya utilizado políticamente por un sector interno del Partido Colorado. Esa es otra cosa. Que es real. Y es natural. Yo voy a usar todas las herramientas en contra de mi enemigo político. Lo que yo no puedo hacer, lo que hizo la diputada Katia González, reducir este hecho a una cuestión de un enojo de los cartistas nomás hacia Villamayor. Que ese sector interno haya utilizado, reitero, para cabalgar sobre el escrache y pedir la cabeza de Villamayor, esa es otra cuestión. El hecho natural, legítimo, es que había un grupo de ciudadanos en esa noche que deciden, al verlo a este hombre, deciden de manera espontánea escracharlo y gritarlo. Y ahí hay que hacer otra separación. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Yo siempre digo que los funcionarios públicos, que son servidores públicos, nunca debemos perder de vista la razón del funcionario público, porque hoy se creen superiores. Por eso, a eso me refería. Son servidores públicos. Nadie le pone un arma en la cabeza para que se dedique a la función pública. Tiene que ser una vocación. El funcionario público tiene que ser una vocación. Y aparte que tiene que ser bien remunerado, para que nosotros tengamos a los mejores. O si no, los mediocres van a administrar el Estado. Nosotros tenemos que incentivar a que los mejores estén y sean bien remunerados. Ahí se da un hecho, lo de Villamayor. El funcionario que tiene una carga pública y que es señalado en un lugar público, como un restaurante, como ocurrió el sábado, le tiene que agarrar a su esposo, a su amigo, retirarse. Así como lo hicieron otros. Pongo ejemplo. José María Ibaña. Lo encracharon hace tres años por el caso de los caseros de oro en un restaurante que está ahí sobre Pacheco o Gaucho. Ahora toma la mano de su señora y se retira. ¿Qué hace Villamayor? Provoca. Que es una actitud propia de su personalidad. Sobervio, arrogante, petulante, engreído. Entonces, él le encara a la gente. Y ahí genera una provocación. Cuando este señor, Felipe Jiménez, el que le da el tongo y que algunos dicen no estamos de acuerdo con la violencia, absolutamente no estamos de acuerdo con la violencia. Porque ya deja de ser un scratch cuando se da la violencia. Porque nosotros no podemos... Pero creo que hubo provocación. A eso voy. Nosotros, por un lado, no podemos dirimir nuestra diferencia a los puños. No podemos hacer justicia por mano propia. Estamos de acuerdo. ¿Qué dice Felipe Jiménez? Yo estaba sentado. Quienes arrancan el scratch fueron otras personas. Y de ahí se levanta su señora y le increpa a Villamayor. Y Villamayor se levanta y no sé qué cosas le dice la señora. Y ahí, por supuesto, el marido se va y le dice, ¿Qué te pasa, Mario? Y decirle eso vos a mi esposa. Y ahí él le empuja. Y ahí Villamayor viene con un derechazo y él se esquiva y responde. O sea, hay una provocación, ¿verdad? Entonces, no por ese hecho de la violencia vos podés desvirtuar el hecho precedente, que es la reacción natural de un grupo de ciudadanos que decide, a ese funcionario público señalado por una serie de hechos de corrupción, que decide gritarle. Es el scratch, tiene más fuerza que 20 tapas de diario. Porque a Villamayor se lo humilló. Entonces, ese funcionario público que actúa de esa manera, yo digo, la ciudadanía tiene que hacerle sentir su desprecio hacia comportamientos como los que tuvo este señor. Bueno, pero si él estaba en ese momento en la cuerda floja por parte de la ciudadanía, ¿por qué no se quedó en su casa, pedía un delivery y pasaba regiamente con su señora y con su invitado o lo que sea? ¿Por qué tiene que ir a demostrarse o mostrar su fuerza públicamente y decir, yo soy el rey? Yo soy el intocable. El intocable. No puede ser, amigo, partiendo de esa base, ¿verdad? Si vos estás en un momento no tan bueno... Él en su retórica dice, ¿por qué ustedes me están reclamando el caso PDVSA? El caso PDVSA no se concretó. Y muy hábilmente, como buen sofista, él dice... Sofista. Y no se creó... ¿Qué fue? Yo veo un reclamo que yo también le hice a los diputados. No construyeron la historia el caso PDVSA. Construyeron la historia para señalarle, ¿verdad? Entonces él te dice, ¿de qué me estás acusando? Si lo que en el caso PDVSA era una propuesta interesante para el Paraguay, una quita ventajosa para el Paraguay. Yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros tenemos una deuda de 300 millones de dólares de otro par con PDVSA. Y si te hacen una quita del 50%, ¿cómo va a estar en contra? Pero ¿dónde está el pecado de Villamayor? ¿Y dónde está el hecho repudiable? Que querían asignarle 26 millones de dólares similar al caso Texas a los abogados en concepto de comisión. Había un argentino o dos argentinos. Dos argentinos. Uno apellido Vidal y el otro Troconis. ¿Verdad? Sí. Entonces, ese caso hubo una tentativa, hubo un intento de arreglo. Y eso no lo decimos, no lo dicen sus detractores, no lo dice una publicación que arrancó en el Washington Post. Justamente. Precisamente, ¿verdad? El Washington Post que tiene en su vitrina el haber descubierto el caso emblemático de la investigación. Watergate. De la investigación periodística, ¿verdad? Cayó Richard Nixon. No hay nada menos. Bueno, y esa publicación también, y tenemos que ir concluyendo ya, porque Jorge tiene que ir a almorzar con usted. Que yo lo invité acá, ¿eh? Para almorzar. Almuerza seguramente mejor compañía, me imagino. Bueno, pero esa publicación allá de Washington también hizo que se pusiera a este Juan Guaidó en la cuerda floja y 23 naciones de Europa le restaron el apoyo o le sacaron momentáneamente el apoyo y después arreglaron otra vez esa historia. Tuvo mucha fuerza ese artículo de Washington Post, ¿eh? Claro. ¿Dónde? Por supuesto, ahora estamos hablando de un prestigioso medio. Pero en realidad ahí hay que decirlo. Guaidó que es lo que dijo. Nosotros tenemos que ver cuáles son los compromisos internacionales que tienen, o los países que le deben a Venezuela. Porque estos tipos que están en el poder, Maduro y compañía, se están llevando todo. Vamos a proteger los intereses de Venezuela de los recursos que tenemos afuera. Y ahí es donde se abre, o sea, hace un relevamiento primero de datos, de qué es lo que se tiene. Y en ese lapso es donde se plantea con Paraguay el tema del arreglo de PDVSA. Y eso era imposible que avance. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos a un tribunal arbitral en París. Y ese tribunal arbitral concluye y dice, hoy no se puede arreglar nada hasta tanto se solucione el problema interno político que tiene Venezuela. Desde ese momento no se tuvo que haber arreglado nada. Y pesa eso, se avanza y pesa eso, se menciona en ese acuerdo pagarle nada más y nada menos que 26 millones de dólares a los abogados. Guaidó dice en su carta, la propuesta no nació de nosotros. Villamayor de este lado dice, tampoco surgió de nosotros. Entonces, ¿quién propuso? O ¿quién iba a pagar los 26 millones de dólares? Que ese es el punto. No la intención de Villamayor de arreglar o obtener un acuerdo ventajoso. Claro que ese es el punto. Y además Paraguay supuestamente trataba con Guaidó hasta ese momento la diplomacia con Venezuela y excluyendo al propio Maduro. Y cuando aparece toda esta historia, hasta lo niega a Guaidó, ¿verdad? De que Guaidó no es sino Maduro con Maduro. No tenía la representación legítima. Da vuelta la historia. Increíble. Impresionante. Esa es la capacidad de Villamayor en la retórica. Nadie pudo explicar esa historia tampoco. Bueno, ¿te gusta el tenis? A vos también, ¿verdad? Sí, me gusta. Bueno, la final de tenis, vamos por las mujeres primero. El femenino, sí, el plano femenino, desde el plano femenino, la final es mañana sábado. Entre Jennifer Brady, que es la 22, entre las mujeres más importantes del tenis del mundo, ella es norteamericana. Y la número 3, que es japonesa Naomi Osaka. Esto es en Melbourne mañana sábado. Y entre los tenistas masculinos más importantes, sobresalientes, está por supuesto el número 1, Djokovic, Novak Djokovic, que se enfrentará, es de Serbia, se enfrentará a un ruso que se llama Danieles Mendeved, una cosa así, número 4 del mundo, Mendevedev, el ruso, y Djokovic de Serbia, número 1. Son las dos finales, y esto va a ocurrir el domingo 21. Entre las mujeres, mañana sábado, se disputa, se dirime cuál es la mejor del mundo, del abierto de Australia, y el domingo por parte de los varones también. No hay COVID en Australia. No hay COVID en Australia. COVID en el estadio, ¿verdad? Yo digo, ¿y por qué no podemos habilitar para el fútbol? No digo 100%, lo habilitemos de manera gradual. Empecemos 15, 20, 30. Pero no podemos seguir, me parece, sin público, mirar los partidos. Así mismo. ¿Qué hay de fútbol acá? Ah, está así también, naturalmente, Guaraní Olimpia, mañana a las 20 y 45 en Dos Bocas. Mañana, Guaraní Olimpia. ¿Es la cuarta fecha esta? Sí. ¿O la cuarta fecha es? De la apertura, 20 y 45 mañana. Bueno, muy bien. Olimpia tiene que ganar, si no se va a Gorocito. ¿Ah, sí? Está en la cuerda floja. Ah, está en la cuerda floja. Bueno, y el clima, mañana sábado cálido, acaluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, mínima 19, máxima 35. El domingo, la misma cosa, mínima 21, máxima 36. Caluroso el domingo. Vamos a tener un regio fin de semana, cielo nublado, parcialmente nublado, vientos del noreste. Me están apurando ya el dólar rápidamente como está, nomás. Está bajando el dólar, Jorge, ¿eh? A la compra 6.540, a la venta 6.650, el euro a la compra 7.000, a la venta 7.900, la libra esterlina a la compra 7.000, a la venta 9.000, el real a la compra 1.170, a la venta 1.270. El peso argentino a la compra sigue igual, 40 a la compra, 50 a la venta, el peso uruguayo a la compra 120, a la venta 200. La divisa de Estados Unidos una vez más a la compra, a 6.540, tienen tiempo de pasar por los bancos financieros, casa de cambio, y a la venta 6.650 guaraníes. Y no podemos ir, ah, yo sé que Jorge, por eso que me rechaza el almuerzo, porque él quiere ir a comer en la casita del gourmet de Judith, por supuesto. La casita del gourmet de Judith, que tiene unos platillos deliciosos, aptos para diabéticos, celíacos, hipertensos. Tienen ustedes estos teléfonos ahora mismo, porque el servicio de delivery es buenísimo y rapidísimo. 021-623-750 y el 09829-79974. Y también All Clean Paraguay con nosotros, limpieza perfecta. Desde 1997, unas máquinas poderosas que desinfectan y esterilizan los ambientes contra virus, gérmenes, bacterias y hongos. Tiene All Clean Paraguay, hay que llamar al 021-521-260. Bueno, mañana es el especial respecto al carnaval. Te invito, che, a que escuches el especial a las 10. ¿Sabes quién va a estar? Mil Bagauto. Ah, mira. Y va a estar también este historiador brasileño que sabe mucho. Va a hablar de un montón de figuras de la música de Brasil respecto a lo que significa el carnaval. Y todo ese tipo de cosas. Es la primera vez que no hay carnaval en Brasil en este año. Así que te podéis imaginar cómo está el sentimiento de los brasileños. Mañana la respuesta con el especial. Ricardo Pujali va a estar con nosotros. También es un gran historiador. El máximo de la historia de los Beatles. Y eso lo dijo también. Ayer me mostró un alto exponente del periodismo brasileño. Rindió, digamos, tributo a este Ricardo Pujali, al caro amigo que va a estar mañana con nosotros. Porque toda esa historia de los Beatles, él la documentó en varios volúmenes. Y es el que más sabe de los Beatles, aparentemente. Y bueno, eso nos llena de satisfacción. Porque él vive en Paraguay ahora hace dos meses. Está acá y es amigo nuestro. Sabe mucho. Y bueno, mañana va a estar como plato fuerte también. Al igual que Mil Bagauto en el especial que arranca a las 10. A las 19 también se reprisa todo esto. Así como a las 3 de la tarde esta programación. Y aquí el encuentro con Jorge Torres también lo van a poder de vuelta escuchar a partir de las 3 de la tarde. También la señora María Ángela Martínez. Y todo lo que tuvimos en 3 horas y 30 minutos. Así que muchas gracias.